Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr. Hola mi amor, nada me hubiera encantado más que estar contigo en estos momentos, junto a ti, con nuestra hija y nuestro pueblo. Dios quiso traer en este momento perfecto a nuestra hija y aquí estoy, explicándole todo lo que has trabajado por tu gente y por tu pueblo para lograr lo que siempre has soñado, hacer la diferencia en nuestro querido Naguabo. He visto como lo has trabajado día a día, visitando y escuchando las necesidades de nuestra gente y me consta como te preocupas por ellos y nuestro pueblo. Yo sé que tú puedes llegar muy harto y muy lejos, porque tú lo has hecho por tu hogar, bajo las alas de la fe, del amor y del sacrificio. Como yo sé que nuestra gente te dará su respaldo para que seas el próximo alcalde de Naguabo, desde ahí en adelante seremos tú, nuestra hija y yo, juntos por nuestra gente y por nuestro pueblo, como una gran familia. Ahora te dejo con un mensaje de alguien muy especial. Hola papá, ya llegué al mundo. Mi mamá me explicó todo lo que estás haciendo por tu pueblo y por tu gente. Quería decirte que también tienes mi apoyo, porque sé que en enero voy a estar corretiendo por todo el municipio. Papá, estoy orgullosa de ti. Bendición, espero verte pronto. Tu hija, Noal. Puedes llegar de vos, todas las estrellas alcanzar y hacer de sueños realidad. Puedes llegar de vos, todas las estrellas alcanzar y hacer de sueños realidad. Sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer, puedes llegar.